Yo creo que Ecuador hoy está mucho mejor de lo que estaba en el final del proceso anterior. Yo lo veo un equipo mucho más agresivo, más decidido, más convencido. Para mí Ecuador va a ser un Ecuador diferente al que vemos normalmente de visita, porque con Quintero va a tener niveles de agresividad muy superiores a lo visto anteriormente. Alexi es un jugador para nosotros que está pasando por un gran momento, un jugador muy importante, va a ser un jugador que esperemos que sea muy importante y que esté peleando con los mejores, la posibilidad de ser el mejor jugador del torneo. Para nosotros va a ser fundamental que Alexi esté bien, porque es un jugador que ha demostrado estar entre los mejores del mundo. Y Alexi demuestra que cuando desciende gira a una velocidad diferente a la media. O sea, Alexi también puede ser un 9 que tenga las dos cosas. Una sensación de un gol inminente y la posición de descender a jugar porque tiene las dos capacidades. ¿Le preocupa de pronto, o lo tiene tranquilo porque sabe que está en competencia, que jugadores como Claudio Bravo y Vidal no hayan llegado por todavía estar con sus clubes teniendo una definición tan importante como la Champions? Tengo diferentes miradas. Por ahí la preocupación lógica de no tenerlos acá entrenando y tratando de que no les pase nada en el partido que le toque jugar, la preocupación. Después el entusiasmo de que el jugador que llegue, en el caso de Arturo o Claudio consolidado con un torneo tan importante o jugando una distancia tan importante también lo va a hacer llegar muy bien. Así que bueno, sabemos que son jugadores que conocen muy bien lo que nosotros necesitamos como cuerpo técnico y que se van a adaptar muy rápido a las necesidades del grupo. Yo creo que va a ser una copa en la cual hay que estar pendiente de todo. Hoy por hoy, más allá de cómo me sienta yo, lo más importante es tomar la decisión conjuntamente con el cuerpo técnico, con la gran cantidad de gente que tenemos trabajando de la mejor manera a través del análisis. y encontrar por ahí la medida exacta del plan de partido que se necesite para cada rival.